¿Cómo les va, Chica? ¿Cómo están? Sol y Belu, los invitamos para que vengan y nos cuenten un poco. Ellas son parte de las Pibas y el Pobo. Y bueno, nada, siéntanse libres y cuéntennos un poco de dónde viene la idea, de dónde surge, cómo se empezaron a organizar. Bueno, nosotros somos un colectivo de mujeres y disidencias, ya sea trabajadoras, estudiantes, de la cual el único, digamos, lo que nos sostiene, lo que nos teje colectivamente es esto de habitar espacios como en bares, recitales y todo lo demás. La función principal es, digamos, erradicar la violencia hacia la mujer y disidencias, digamos, a raíz de, bueno, acompañar con algunos protocolos que hemos preparado a lo largo de estos años, ya que la agrupación de por sí ya cuenta con más de dos años, ya menos fue en estas fechas. Y bueno, también está esto de que motivar a mujeres y disidencias, que se acerquen con nosotras, ya que también hacemos festivales propios, muy autogestivos también. Entonces... Así, bueno, y así se hace todo. Claro, y así, digamos, tenemos un periodo de hacer festis, de, bueno, acompañar también a algunos comedores, trabajar en conjunto con otras... Sí, fundaciones, agrupaciones, organizaciones, porque es muy importante en este contexto poder organizarse. Bueno, en un contexto en el que cada vez hay más ajustes, más recortes, sobre todo ahora, bueno, no tenemos ministerio. Bueno, también recortes en el 144, trabajadoras y compañeras que están sin trabajo en este momento. Así que, bueno, nos parece muy importante transmitir esto, la importancia de organizarnos. Y bueno, invitamos también a quien quiera sumarse a participar. Estamos haciendo diferentes fechas, también a las bandas de mujeres y disidencias que quieran sumarse. Ustedes organizan fechas también y organizan como recitales. Sí, sí. Claro, sí, organizamos esto del Festi, las pidas de apodos Festi o en relación a ello. Ya hace poco venimos a hacer dos fechas en el mes de agosto. Uno en Pétalos y luego en El Mundo Feliz, digamos, con artistas, mujeres y disidencias, digamos, dándoles el espacio para que estén, digamos. También lo mismo, llamamos a un convocatoria o ellos también se suman con ello. Bueno, también estuvimos participando en el Festival Arde, en la ciudad universitaria hace poco. Sí, ahí los vimos. Entonces, siempre como que estamos activas, no podemos estar quietas, quietes, digamos, sin hacer algo, digamos, en esta sociedad, ¿no? Sí, a mí me parece que va muy con lo que está pasando últimamente, de que, bueno, incluso hasta con los incendios lo decían, con la adolescencia, o sea, con todo lo que ajusta. Y ni hablar también de las mujeres y disidencias de este gobierno, como que igual nos organizamos, igual solucionamos nuestros problemas, igual nos acompañamos y coordinamos para poder solucionar. O sea, sí, para encontrar espacios donde podamos tocar, donde decir lo que nosotros querramos. Me parece que es muy valioso también de eso, de que más allá de que nos ataquen, nosotros demostramos que no queremos bajar la cabeza, digamos. Eso está bueno. Sí, incluso lo pensaba porque, bueno, obviamente con el avance de la crisis, los lugares, lo charlábamos en uno de los programas, contaban y no, se vuelve más difícil el acceso a la cultura, el arte, o sea, le entra un recital, te sale carísima y acá es cuando empiezan a surgir un montón de espacios como los que son los que ponen en pie ustedes, digamos, que nada, que se empiezan a volver un espacio de encuentro también, de disfrutar y también para que un montón de bandas puedan hacer su arte y darse a conocer y demás. Y que sabemos que, bueno, que a veces hay que tener recursos también como banda para darte a conocer. Y si sos piba, si sos parte de la diversidad, se te hace dos o tres veces más difícil que cualquiera hacerte conocido, así que espacios así son recontravaliosos. Sí, tal cual. Así que, bueno, les invitamos a que estén atentos a las redes que vamos a estar subiendo próximamente una fecha que vamos a tener para, bueno, festejar el aniversario de las pibas. Así que, bueno, eso. Ya próximamente habrá más novedades sobre eso. Sí, volviendo a esto del tema del disfrute en ese espacio, en antros, en recitales, también está esto de que, bueno, trabajamos en conjunto, volviendo a esto de hacer los protocolos durante la violencia, ya sea la mujer, ya sea la disidente, el desdisidente. Digamos que, bueno, trabajamos en conjunto para erradicarlo, ya sea en bar, en recitales, volviendo. Y a su vez, bueno, acompañamos en parte en algunos proyectos. Bueno, estuvimos hace poco también en estos años en Cosquín Rock trabajando con la Secretaría de la Mujer, digamos, dando un punto de encuentro para tales situaciones de violencia, acompañando esto con el que, bueno, ahora supongo que el polo de la mujer, digamos, dando por ahí una facilidad para estos casos en un ámbito público, bueno, acompañar a la pib. Claro, intentando ser como mediadoras entre el Estado, digamos, y la situación de violencia que muchas veces, bueno, brindamos una escucha, una contención o un asesoramiento. Sí, que a veces no se encuentra en cualquier lado, ¿no? O sea, la famosa frase, me cuido a mis amigas, no a la policía, no es por nada. O sea, por ahí acudís a un cana en la desesperación y terminás en cualquiera, digamos. Así que es importante que tengamos estos espacios de... No, sí, también esto de cuando vamos a un recital, nosotros a varias pibis, nos juntamos, che, vamos a tal lugar, quiénes van y así hacemos como tipo una... Primero tipo en la mesa chica y ahí convocar quiénes van, que se sumen con nosotros para estar acompañadas, digamos. Y bueno, y esto... Claro, la renca, por ejemplo. La renca siempre. Hay una previa de mujeres, claro, de chicas y licencias, así que estuvo bueno. Sí, además está bueno porque le da como más protagonismo a todas, mujeres, disidencias, etcétera, en el arte, que si bien hay en algunos espacios que están muy para esos sectores o incluso más del pop, qué sé yo, pero que también las chicas rockeras... Y que, no, sí, porque si vas, todas las bandas siempre son, incluso en el rock o qué sé yo, es como todo muy de tipo, y bueno, el de la minita y qué sé yo, y entonces está re bueno que les hagamos nuestro propio espacio para mostrar lo que queremos decir nosotras y nada, eso, muy reivindicable lo que están haciendo. Además eso, de encontrar espacios seguros, porque esos mismos también después están en los bares. Estás muy soltas, muy lindas para estar solitas acá. Ese tipo de comentarios, así que está bueno. No sé, ¿quieren...? Esperen, gente, más si quieren. No, bueno, esto... Esta agrupación, este colectivo, empezó a raíz primero con esto, con la recital de la renga en No me toques oficial, que se hizo a raíz, digamos, después de este caso de violencia que hubo en un recital de la renga, creo que en Valadero, Mercedes, y bueno, ahí se formó como una comisión acá en Córdoba, pero luego decimos, digamos, más a la criolla, la nuestra, digamos. Sí, porque no es lo mismo el contexto, no sé, en Buenos Aires, que el contexto acá en Córdoba, digamos, los ámbitos, digamos, rockeros, digamos, acá en Córdoba es muy diferente. Acá es muy diferente el hecho, digamos, de esto, de ir a cualquier antro, a cualquier bar, y escuchar bandas, ya sea autogestivas, ya sea tributos, y, digamos, estar ahí, digamos, acompañar. Pero sí, 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 este trabajo por sí es siempre colectivo, como para, bueno, para estar acompañada, estar juntes, todos. Y ustedes también, igual, si bien uno cumple a veces la función de hacer, lamentablemente, lo que el Estado no hace, yo he visto también en el Instagram que hace, o sea, publicaciones de, qué sé yo, de exigencia, de más políticas públicas, etcétera. No es que quedan solamente ahí, digamos, sacan posiciones sobre las cosas que van pasando también, ¿no? Sí, sí, nos parece muy importante, bueno, en este contexto, poder apoyarnos entre todas. O sea, que no sea una causa, digamos, por separado, digamos, sino más bien aunar fuerzas y también apoyar, por ejemplo, la marcha mañana de la educación pública, bueno, y apoyar otras causas que, bueno. Sí, porque como mujeres también somos partes de esta sociedad y nos importa todo. Que además nuestra calidad de vida, la otra vez como charlamos, nuestra calidad de vida no es solo esto puntual que me importa, si no es el trabajo digno que pueda conseguir, es la educación pública la que pueda acceder. Nada, eso. No sé si quieren decir algo más y recomendar alguna bandita o contar mejor de la fechita. Tienen su espacio. Bueno, de recomendación, así de bandas que escuchen, la Helga Pataki. Helga Pataki, Traki Panky, después Aura. Hay varias también bandas fuera de Capital que son muy buenas, que les recomiendo que escuchen. Mortal. Sí, sí. Y bueno, el sábado vamos a estar viendo a Barbie Recanati también, que es otra artista que varias veces ya nos hemos cruzado y nos ha apoyado y nos gusta mucho. Y bueno, también dentro de poco vamos a estar en el Festival Las Otras, también que nos invitaron a participar con la Fundación Asociación Por Voz. Así que bueno. Y ya los próximos, pronto digamos, vamos a lanzar un festival propio, digamos, todavía estamos arreglando ahí, ultimando detalles. Así que bueno, les vamos a estar avisando para invitar. Sí, además sigan la página para así se enteran de todo lo que va a lanzar. En Instagram, laspibasyelpobos, yo en bajo, CBA. Perfecto. Si no es tan difícil. Así que se puede seguir tranqui. Bueno, gracias. Gracias por venir.